Y como pueden ver aquí tengo una obra nueva que no habían visto ustedes y es que se realizó recientemente, para ser precisos, el día de ayer y fue el artista Jafet, quien es originario de Amatlán de los Reyes y radica en Fortín de las Flores. Y es que él nos invitó ayer porque estuvo en el Parque 21 de Mayo haciendo unos apuntes y ahora van a ver las imágenes en pantalla porque fue extraordinario, él llegó y se colocó debajo de un árbol y empezó a pintar con el óleo, con esta técnica que a él le encanta y empezó a tomar apuntes, así le llama a él. Y es hacer este ejercicio de observar, de contemplar objetos, en esta ocasión la Inmaculada Concepción que es la parroquia de aquí de la ciudad de Córdoba y entonces la empezó a plasmar con todo su estilo, él nos comentó que lo relaja, lo inspira y sobre todo pues puede hacer lo que más le gusta que es crear. Y nos invita a todos a hacerlo, a tomar una libreta, a comenzar con un lápiz, con un cuaderno, irnos a cualquier lugar, por ejemplo, yo me imagino a los que están en el puerto, puedes ir ahí por donde está el mar, al boulevard, también los que están en Jalapa, en cualquier otro lugar, en Coatzacoalcos, váyanse a algún lugar y vean un paisaje natural o también algunos edificios muy característicos de su ciudad y pueden empezar a trazar. Yafet siempre nos recuerda que uno no nace siendo experto y sabiendo, sino que más bien vas desarrollando tus talentos día a día. ¿Qué les parece esta obra que realizó en tan solo unos minutos? Y bueno, nos la dejo aquí y próximamente también les daremos una dinámica para que puedan obtenerla porque este es un regalo para todos ustedes. ¡Gracias!